Procuran tú que echarme más, y no reparate lo que te haré Te repito más que elquel andré Hoy se seguro que me aunque tú me pedir Te repito como mirarla Y no he sabido que te perderás Yo lo espero más que elquel andré Podrismo estar Procuran tú que echarme más Yo no he Michelle Motoré la reacción el capital andré Procuran tú que echarme más Y así investigationsarlo que tengas ¡Gracias! 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 Eso Póngale ahí Sueño Tú eres mi sueño Y que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte No soy tu dueño No soy tu dueño No soy tu dueño No soy tu dueño Tú eres la razón De mi sueño Tú eres mi sueño Porque pude quererte Como yo te quiero Y si no por ti me dueño Tú eres todo lo que quieres Te levanta de tus sueños Y me llevo en tu recuerda Es que yo por ti me muero